San Vicente previene. pacientes que ya han sido confirmados en primera instancia y ver su evolución y ver su entorno familiar para así evitar que continúe la transmisión de este virus. También la detección y la toma de muestras de PCR a través del hisopado en pacientes sospechosos, sintomáticos y asintomáticos. Nuestro procedimiento comienza en la mañana, primero identificando a los pacientes, se conversa con ellos para ver en qué condiciones se encuentran clínicamente, si es necesario tomar otra medida como algo urgente, que pueda ser trasladado a otra unidad de mayor complejidad y, o si no, podemos poder proceder a la visita correspondiente. Como medidas sanitarias, las que se han mencionado siempre es la utilización de mascarillas, la utilización de guantes, la utilización de pecheras en nuestro caso como equipo de trazabilidad COVID. Eso es como parte del equipo. A los familiares y a los pacientes se les pide que al menos el sitio donde vayamos a ser recibido esté en condiciones más que todo limpio, ¿ya? Y que ellos también tengan las medidas de seguridad como el uso de mascarillas. Nos hemos encontrado en los días que hemos visitado muchos pacientes con bastante, más que todo, requerimiento de atención, ¿ya? Y muchos nos han felicitado porque nos hemos acercado directamente a su casa sin necesidad de que puedan ellos trasladarse, así evitando el riesgo de contagios. Entonces, por eso es importante este equipo que se ha formado conjuntamente con el médico, la enfermera, Nicole Cabrera y la TENS, Constanza Morales. Formamos este equipo que, de hecho, es nuevo, ¿no? Y bueno, también felicitar a las autoridades que puedan, han podido hacer el esfuerzo para poder contratar el personal para hacer este seguimiento y trazabilidad del COVID. San Vicente previene.